Y condenando con más información, mire, delegaciones de Ucrania y Rusia se reunieron para iniciar un diálogo en medio de esta guerra que está aconteciendo, que por ahora lamentablemente no se llegó a nada. Desde Washington, D.C., Randy Serrano amplía este tema. Mientras que en Ucrania siguen explotando las bombas y continúa una brutal lucha por el control de la capital del país. En la frontera con Bielorrusia, este lunes una delegación rusa y otra ucraniana se vieron cara a cara por primera vez desde que inició el conflicto en un esfuerzo hasta ahora fallido por llegar a un cese al fuego. Los ucranianos no están dispuestos a bajar las armas. Los expertos apuntan a que Rusia los subestimó. Los rusos lo han hecho muy mal. Ya llegaron sin buenos mapas, llegaron sin un buen plan. Sus intentos de derrumbar este sistema de defensa a Ucrania fue muy incompleto, muy impreciso. El presidente de Ucrania no se rinde. Anunció este lunes que va a liberar a todos los presos que tienen experiencia militar para que peleen en la guerra. Él solicitó en una aplicación formal que la Unión Europea le permita a Ucrania formar parte del grupo, algo que posiblemente molestará a Vladimir Putin aún más. Al otro lado del mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó una reunión de emergencia para condenar la agresión de Rusia. Es apenas la onceava vez que este tipo de reunión sucede en más de 70 años. Deploramos que continúen los enfrentamientos en ciudades densamente pobladas como Kharkiv, Odessa, Kiev y otras. Hasta ahora la comunidad internacional ha respondido con fuertes sanciones que tienen a la economía rusa al borde de un precipicio. Mientras tanto, el Congreso, que regresa de su receso esta semana, se prepara para considerar una medida para otorgar más de 6 mil millones de dólares en ayuda humanitaria y militar al gobierno de Ucrania. En Washington, Randy Serrano, Telemundo.